Agentes policiales apresaron a una mujer que dice ser del municipio de Nagua, momentos después que supuestamente intentara robarse a dos menores, en la calle 27 de febrero de la ciudad de Santiago. Iván Veras, padre de las menores, narró cómo ocurrieron los hechos. Mujeres que se encontraban en el lugar, exigieron que se haga justicia, para que estos casos no se repitan en el país. Justicia, mi amor, porque cómo va a ser la madre de la calle, que eso sé yo. Esa es mi padre, ¿verdad? Esa es mi hijo no me entera, es que me entera la justicia como va, que no siga siendo, que no se paga. Claro, justicia, que la metan en calle, que va a ir, yo me pasé mal, cómo va a pasar esa señora, me va a pasar a mí o cualquier otra. Justicia, que la metan presa, los años que te adelantan, te la cantes, para que tú te acampes. Desde que yo llegué, ella estaba media rara, hizo un parodia ahí y me dijo que se estará ahí porque estaba moviéndose mucho. Yo la estaba viendo rara a ella. ENTN, Robinson Polanco.